Voy a salir, pero voy a pasar haciendo esto, ah, 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 y si recibes un golpazo, será culpa tuya. Bueno, entonces yo voy a entrar dando patadas así, ah, y si acaso tú recibes un patador, ah, va a ser tu culpa. No, ah, 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 ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.